Bienvenidos a InterBolivia.com Bolivia inaugura el jueves su propia conexión de red de fibra óptica del Pacífico. El ambicioso proyecto para impulsar la tecnología de Internet en Bolivia se gestó en noviembre de 2016 en el marco de la segunda versión del Gabinete Binacional, Bolivia-Perú. El jueves 3 de septiembre Bolivia inaugurará su propia conexión de red internacional de fibra óptica del Pacífico. Así lo comunicó este domingo el ministro de Obras Públicas, Iván Arias. La conexión tiene ingreso por desaguadero, desde donde se extiende el cableado hasta el puerto de Ilu en Perú. El ambicioso proyecto para impulsar la tecnología de Internet en el país se gestó en el año 2016. El primer jueves de septiembre vamos a inaugurar la fibra óptica en la ciudad de La Paz, en la Plaza Baroa. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener nuestra propia conexión al Pacífico y al mundo. Es decir, que hasta ahora habíamos alquilado, nos habíamos prestado de Chile y de Perú para estar conectados al mundo. En junio pasado, el gerente general de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Entel, Eddie Luis Franco advirtió que Bolivia trabajaba arduamente para tener su propia conexión de fibra óptica hacia el Pacífico, hasta agosto del 2020, y así mejorar la velocidad de Internet en el país. Hoy hemos terminado de instalar nuestra propia fibra óptica. Y eso, el jueves por la noche, la estamos inaugurando. Esto va a beneficiar en que uno va a tener velocidad, y si antes teníamos una carretera de Internet, hoy vamos a tener una autopista. Adelantó Arias. El ambicioso proyecto para impulsar la tecnología de Internet en Bolivia se gestó en noviembre de 2016. En el marco de la segunda versión del Gabinete Binacional, Bolivia-Perú, y fue ratificado en la tercera cita de igual trascendencia de septiembre de 2017. Por este acuerdo, Lima comprometió a otorgar facilidades para que La Paz acceda a una red de fibra óptica del Pacífico con miras a mejorar su conexión a Internet. La conexión tiene ingreso en desaguadero, desde donde se extiende el cableado hasta la costera región de Hilo. Desde ahí, existe un millar de kilómetros de fibra óptica que se extiende hasta Lurín, punto en el que se conecta con la red de grandes transnacionales como Google y Facebook. Se prevé que la conexión propia permita la disminución de las tarifas en Internet, televisión, voz IP y telefonía. Y dime, ¿tú qué opinas? Déjamelo saber en la caja de los comentarios. No olvides compartir este vídeo y suscríbete a nuestro segundo canal, que está en la descripción. Te lo agradecería de corazón. Muchas gracias. Hasta otra. El reportero eres tú. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.